Llegar a ganar de arriba, viene el centro de Malcorra para Quintana ¡Gol! ¡Gol! ¡Pelado mamá, pelado! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rosario Central! ¡Carlos, Carlos, Carlos! ¡Carlos Quintana ganó de arriba! ¡Te lo había anticipado Franco! ¡Te lo había anticipado que podía ser una opción él y era él nomás! ¡Carlos Quintana mete el frentazo! ¡Muyen parte de Rosario Central aquí en su casa! Rosario Central 1, Defensa y Justicia 1, Partida Central.